Hola amigos, familia, muy buenos días y un feliz sábado. Hoy vamos a cantar una canción titulada Sublime Gracia para gloria y honra a mi señor. Sublime Gracia del Señor Que a un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyentó Oh cuán precioso fue mi ser Cuando él me transformó Él me libró Me rescató Mi salvador Por mí murió Hoy puedo ver La salvación Cuán grande es Dios Sublime amor En los peligros y aflicción Que he vivido yo Su gracia siempre Me salvó Y me guiará hasta el fin Él me libró Me rescató Mi salvador Mi salvador Por mí murió Hoy puedo ver La salvación Cuán grande es Dios Sublime amor Él me salvador Él me libró Me rescató Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Por mí murió Mi salvador Hoy puedo ver La salvación Mi salvador Mi salvador Cuando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Su amor que me salvó.